Música Hola, bienvenidos a mi canal. Quiero enseñarles como preparo yo una sopa fría de coditos para acompañar sus comidas. Espero que les guste. Tengo aquí 400 gramos de codito, de este chiquito, y voy a cocerlo con ajo. Tengo 3 dientes de ajo, una cebolla chica, 2 cucharadas de consomé de pollo y una cucharada de sal. Y aquí tengo 2 litros y medio de agua. Voy a poner a hervirla con estos ingredientes para cocer la pasta. Voy a poner el ajo y la cebolla, la sal, el consomé y voy a poner a hervir el agua. Ya está hirviendo el agua, la dejé hervir unos 5 minutos y ahora voy a agregar la pasta. Voy a dejar a que se coza la pasta. Ya está muy blandita la pasta, ahora voy a colarla y voy a retirar el ajo y la cebolla y voy a dejar enfriar. Para preparar la sopa, yo ya tengo aquí cocido el codito y voy a usar jamón. Tengo 6 rebanadas de jamón ya picaditas, una manzana roja de esta, pero ya tengo una picada aquí, nada más le voy a poner una. Tengo media taza de mayonesa, usted puede usar la mayonesa que a usted más le guste. Y tengo media taza de crema. También tengo aquí 6 aceitunas, le quite el huesito. Y también chiles en vinagre. Esto es opcional, si usted gusta ponerle chilitos, pero si le da muy rico sabor. Vamos a prepararla. Vamos a poner el jamón. Aceitunas. La manzana. Vamos a mezclar un poco. Voy a poner la crema. La mayonesa. Esto puede ser a su gusto. La cantidad de crema y mayonesa que usted guste ponerle. Esta pasta la usamos en Sinaloa para acompañar la barbacoa en las fiestas. Voy a agregar los chilitos. Un poquito de vinagre de los chiles. Es muy sencilla, pero muy rica. Y así queda la pasta. Espero que les guste. Con esta pasta pueden acompañar la barbacoa y también con frijolitos puercos. Los frijoles puercos yo los tengo aquí en mi canal por si gustan ver el video. Pronto les enseñaré cómo preparo la barbacoa. Si les gustó mi receta, denle like, compartan y suscríbanse. Gracias por verme.